Buenas noches, Luciano Pérez abandonó en la etapa de hoy en el Rally Dakar el piloto chuquizaqueño de autos. No pudo completar la jornada de hoy, donde siguieron destacando Daniel Nociglia en categoría motos y Marco Bulacia en categoría autos. En la etapa 11 que se corrió entre Belén y Chilecito, Daniel Nociglia sufrió un accidente a la altura del kilómetro 160, que lo retrasó 8 minutos en la competencia. Es por eso que este día miércoles se acabó en el puesto 19, se mantiene en el 12 en la tabla general. Quiero seguir haciendo la carrera de la mejor manera, llegar los siguientes días, están muy complicadas y muy peligrosas las etapas. En autos, Marco Reinaldo Bulacia alcanzó el puesto número 16 en esta etapa, ocupa la casilla número 12 en la acumulativa. Entre tanto que en cuadriciclo, Leonardo Martínez terminó en el puesto 22, 23 en la tabla total. Hernán Paredes culminó en el número 26, número 25 en la acumulativa. Walter Nociglia que abandonó el día martes tiene un edema pulmonar, motivo por el cual está siendo tratado en Buenos Aires, Argentina. Este día jueves se correrá la etapa número 12 entre Chilecito y San Juan, con 791 kilómetros a recorrer, de los cuales 522 serán cronometrados.